Celebra San Valentín con una deliciosa Carrot Cake que además es keto y sin gluten Así que ya sabes, prepárala y disfruta como nunca En primer lugar vamos a pelar las zanahorias las vamos a cortar en trocitos y las metemos en el vaso de la batidora A continuación añadiremos dos huevos y la yema de dos huevos Recuerda que en la descripción tienes la cantidad exacta de todos los ingredientes que vamos a utilizar A continuación añadimos el aceite de oliva el edulcorante especias al gusto que le puedes poner canela y finalmente vamos a añadir la harina de almendras Ahora vamos a triturar hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados Puedes usar la batidora clásica o el vaso americano lo que más te guste Esas claras que teníamos apartadas las vamos a montar a punto de nieve hasta que puedas darle la vuelta y no se caigan En un recipiente grande vas a añadir la mezcla anterior e irás añadiendo poco a poco las claras con movimientos envolventes para que no perdamos el aire que hemos generado A continuación vamos a triturar las nueces trituralas más o menos como a ti te guste según los trocitos que quieras y las añadimos a nuestra mezcla Mezcla con movimientos envolventes para no quitar el aire Añadimos la mezcla al molde y lo metemos al horno 180 grados durante 40 minutos Mientras lo tenemos en el horno vamos a preparar el relleno con queso mascarpone un poquito de edulcorante y un poquito de leche según el espesor que prefieras Con la ayuda de un tenedor o de unas varillas lo vamos a mezclar todo bien Cuando ya tiene la consistencia deseada la ponemos en una manga pastelera y la refrigeramos para que no pierda cuerpo Mira que pintaza tiene el bizcocho Mientras dejamos enfriar un poco el bizcocho en agua caliente vamos a echar un poquito de las especias que hemos utilizado anteriormente y las dejaremos infusionando para poder posteriormente mojar nuestro bizcocho Con el bizcocho ya frío y desmoldado vamos a proceder a darle forma de corazón Yo ya tengo aquí mi plantilla impresa y te voy a dejar aquí arriba un enlace para que cuando termine el vídeo puedas ir a descargarte una Retira los trozos sobrantes y corta el bizcocho por la mitad con la ayuda de un cortatartas o un cuchillo como prefieras Coloca el bizcocho en el plato donde lo servirás y separa las dos partes Con la infusión a temperatura ambiente la vamos a pasar a un biberón y la vamos a colar de esta forma evitaremos pasar semillas a nuestro bizcocho Posteriormente mojaremos las dos caras de nuestro bizcocho con la infusión Ahora vamos a rellenar el bizcocho Intenta sacar la manga pastelera unos minutos antes para evitar que tenga demasiado cuerpo y te pase como a mí que me costó bastante rellenar el bizcocho Ahora vamos a preparar la cobertura y necesitarás un yogur riego y unas pocas de nueces que vamos a picar Ahora al yogur le iremos añadiendo leche hasta que tenga una textura mucho más líquida de la que tiene ahora Voy a bañar el otro bizcocho que se me había olvidado y una vez ya lo tengo bañado lo voy a colocar en la parte superior para terminar de decorar nuestro pastel Mira qué bien está quedando nuestro San Valentín Ahora lo vamos a cubrir con el yogur y con la ayuda de una cuchara lo vamos a extender sobre toda la superficie y a continuación cubriremos con nuestras nueces picadas y ya le puedes colocar la decoración de San Valentín Este es el resultado final así que ahora ya puedes terminar tu día de San Valentín de la forma más dulce posible así que disfruta y nos vemos en las siguientes recetas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!